Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo me voy a parar. Bueno, primero un saludo a todos. Espero que la socialización del libro pueda aportar a su saber pedagógico, didáctico, como educadores. Es un libro que soy parte del equipo autor, pero no soy la única autora. Está la profesora Janel León, el profesor Andrés Gaitán Luque y una profesora de la Fundación Universitaria Monserrate. La profesora Roxana Martínez y un saludo a Alexander Llarza, a Sandra, a Carlos. Y bueno, empezamos con la sustentación. El libro se llama Crianza y Discapacidad. Una visión desde diferentes lugares de Colombia. Este libro nace de un grupo de investigación que tiene 11 años de trayectoria. Hemos hecho diferentes proyectos de investigación. Y empezamos indagando desde la línea de familia y discapacidad. El ciclo vital de las personas con discapacidad. Arrancamos pensándonos en primera infancia. Arrancamos pensándonos en la formación de educadores. Con énfasis en educación especial en este caso. Que podía trabajar a nivel de familia y escuela. Que es como se llama el grupo de investigación. Voy a arrancar contextualizándonos un poquito con un relato. Dice, después de una vida normal, con dos hijos varones normales, y cuando el menor tenía 10 años, la mamá decidió que era embarazada porque quería tener una niña, y así fue. Tuvo un embarazo normal y cuando nació mi pequeña Mari, porque desde antes de nacer ya tenía nombre, al principio no lo podíamos creer. Después de todos los exámenes sabidos y por haber, descubrimos que era Down. Esa es una palabra que nunca me ha gustado. Down significa baja, por lo cual no la he aceptado. La mamá se quise morir y la familia cuando supieron. Yo al contrario, nunca he aceptado que mi niña es Down. Y me volví muy fuerte, porque pienso que es uno de los retos más duros que me ha dado la vida y lo estoy tomando con mucho profesionalismo. Porque estoy seguro que puedo perfeccionar ese molde y hacerlo todo en una obra de arte. Antes culpaba a Dios, pero ahora le doy gracias por esa bendición que me mandó. Porque he comprendido muchas cosas de las cuales no tenía el conocimiento o la definición de lo que era sacar un reto adelante. Y mi Mari es un ejemplo claro de esa lucha que debo ganar y seguiré con esto hasta el final. Les aseguro que algún día se las presentaré siendo toda una profesional. Este es un relato que simplemente abre la perspectiva de lo que es el libro. El libro está basado en relatos de vida. Decidimos con el equipo de investigación escuchar las voces de los actores sociales, desde los actores sociales. Miramos que en investigación y en bibliografía el tema no está estudiado, o por lo menos no hay investigaciones que sustentaran qué es lo que pasa en las dinámicas de crianza de las personas con discapacidad, qué es lo que pasa, qué es lo que piensan las familias. Y pues si nosotros como profesionales vamos a entrar a hacer un trabajo con las familias, necesitamos primero entender y comprender el fenómeno que estamos estudiando. Desde ahí arrancamos a trabajar. Este es un libro que sale del Centro de Estudios y Servicios en Pedagogía y Familia en la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos un grupo de investigación interinstitucional que se llama Familia y Escuela, que como les había comentado tiene 11 años de trayectoria, generando investigaciones desde diferentes líneas, Familia y Ruralidad, Política Pública y Familia, Familia y Educación, Estudios en Familia y Familia y Discapacidad. La línea de Familia y Discapacidad es la que actualmente coordino. La línea de investigación, Familia y Discapacidad, trabajó, somos cuatro instituciones, el Ministerio de Educación, el CINTE, la Fundación Universitaria Monserrate y la Universidad Pedagógica Nacional. El grupo lo lidera la Universidad Pedagógica Nacional. En esta investigación específicamente participamos, la Fundación Universitaria Monserrate, desde la especialización en educación y orientación familiar, que también tenían el mismo interés y han tenido últimamente estudiantes que han llegado, que están trabajando en contextos de inclusión y que también tienen el interés de trabajar en familia y discapacidad, y la licenciatura en educación, con énfasis en educación especial, de la Universidad Pedagógica. Aquí está el grupo investigador. Estuvimos además, durante todo el proceso del proyecto de investigación, en asesoría y en alianza del grupo de socialización y crianza de la Universidad Nacional. Un grupo también de conciencias, que ha trabajado mucho todos los aspectos de crianza y socialización, liderado por el profesor Eduardo Aguíde Ávila, que fue nuestro, digamos como un experto externo, y pues el profesor Andrés Gaitán, desde la licenciatura en educación infantil, que también estuvo siendo parte del equipo de investigación, y es co-autor del INE. El objetivo, como les decía inicialmente, era identificar cuáles son esos parámetros, esas pautas, esas dinámicas de crianza que se generan en un hogar, cuando llega una persona con discapacidad. Pero no desde el escritorio, no desde el psicólogo que dice que hay un duelo, no desde los profesionales de pronto que no, sino desde las familias, desde la voz de las familias. Entonces, la idea era poder recoger esas voces, tomar esa información que se nos brindó, categorizarla, teorizarla, y pues como producto tuvimos, pues es el primer libro que se sacó, el libro se editó, el proyecto se organizó en 2011, el libro se editó en 2012 y se lanzó en 2013. Vamos a tomar aquí a Galvis, que es una de las exponentes que trabaja de familia, que habla acerca de que meditar sobre la posibilidad de la familia es un desafío interesante en estas realidades tan complejas, tan difíciles de entender, tan plenas de acontecimientos que entran a los hogares, invaden los espacios, modifican las actitudes y los comportamientos de sus integrantes. Para intentar un análisis de las familias, es preciso dar cuenta de los factores que constituyen los entornos y que le fijan horizontes, la diversidad de concepciones del mundo y de las esperanzas y proyectos de sus integrantes. Entonces, un poco lo que quisimos como equipo fue meternos en develar todas esas dinámicas que se dan al interior desde los actores sociales. El libro tiene seis capítulos, tiene un capítulo de marco contextual que básicamente caracteriza todo lo que fue la investigación, tiene un marco general, toda la parte metodológica, las técnicas de recolección de información, la población participante por fuentes, por instituciones, por ciudades. Y ya vienen los otros cuatro capítulos que son los que ya develan la comprensión y recomprensión que el equipo hizo de las dinámicas encontradas. Un capítulo que se llama La familia, emociones, creencias y discapacidad. Otro que se llama La familia, tipologías, relaciones y funciones. El quinto que se llama Dinámicas evidenciadas desde la categoría de crianza. Y el sexto que se llama Necesidad de apoyo y expectativas del futuro. Nosotros queríamos, tuvimos una área temática amplia que se llamaba Familia y discapacidad, retos y desafíos para la educación. Y era lo que queríamos estudiar. Pero para eso empezamos a dividir en pequeñas porciones para poder llegar a develar lo que era Familia, discapacidad y educación. Y este fue el primer paso que tomamos y fue develar las dinámicas de crianza. Para escoger las poblaciones participantes, tomamos el estudio de Virginia Gutiérrez de Pineda, Familia y Cultura de Colombia. Básicamente ella lleva 25 años trabajando en todo lo que tiene que ver con la caracterización y regionalización de las familias a nivel de Colombia, con estudios regionales. Y desde la caracterización divide Colombia en cuatro complejos. El complejo andino, el complejo santaneriano, el complejo antioqueño y el complejo litoral fluido minero. De acuerdo a las características que tienen las familias. Este estudio tiene una actualización, se hace en el 75, vuelve y se actualiza en el 94. Y en alguna de las socializaciones que hacíamos decían por qué no cogen nuevos exponentes que tengan que ver con el campo de la regionalización en Colombia. Y definitivamente nos quedamos con este estudio porque es la única persona que lleva más de 25 años trabajándole al mismo tema y que ha logrado configurarse en exponente y de esta área. De esa forma entonces dividimos nosotros y elegimos una muestra, bueno, elegimos unas instituciones participantes. Tuvimos en el complejo andino, Cundinamarca, participó Bogotá y algunos municipios de Tejo y Chipaque. Desde Bogotá la Universidad Pedagógica Nacional con población de la Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa. Estudiantes del proceso de inclusión a la vida universitaria participaron también en el proyecto con sus relatos y historias de vida. Y dos centros crecer. Desde Tejo y Chipaque, una población con la que estaban trabajando estudiantes del proyecto pedagógico y municipio. En Antioquia tuvimos 40 familias, hicimos el trabajo de campo en Medellín y en Río Negro, en Medellín con la Asociación de Padres Abriendo Puertas y en Río Negro con la institución educativa Gilberto Echeverry Mejía y con la institución educativa Marro Grande. En Bolívar, que es el complejo militaral con fluyo minero, tuvimos 69 familias, allá estuvimos específicamente en Cartagena y estuvimos con el Instituto de Educación Integral IDI y la Fundación Instituto de Rehabilitación en Rosario. Y en Santander, en Barranca Bermeja, estuvimos con 20 familias en la Fundación Yariguis. Dentro del libro, digamos que una de las introducciones y de los cierres es que en este primer estudio no pretendíamos hacer una caracterización regional, creo que sería muy pretencioso con una muestra tan pequeña, digamos, de los complejos, hacer una caracterización regional, pero sí encontrar aspectos que eran transversales a lo que eran las dinámicas de crianza, de poblaciones con discapacidad en diferentes lugares de población. La muestra, los participantes, escogimos varias fuentes de la misma familia, entonces estuvimos, entrevistamos personas con discapacidad que nos hicieron sus relatos, padres, hermanos y familia extensa. Dentro de familia extensa tuvimos tíos, abuelos, sobrinos, y pues tuvimos además 138 madres, 43 hermanos, 40 personas con discapacidad, 21 padres participantes, 18 tíos, 17 abuelos y 6 primos que nos facilitaron, estuvieron en entrevistas a profundidad, en grupos focales y en los relatos de vida que tuvimos para el análisis. Población con discapacidad, contamos con todas las discapacidades, visual, auditiva, intelectual, motor, autismo, otra, algunos reportaban la pérdida de memoria, algunos reportaban pues como estaban más o menos organizados dentro de las instituciones, el dolor de cabeza, lo reportaron, eran en un menor porcentaje, pero tuvimos representación de todas las poblaciones, eso nos permitió tener una mirada digamos de las dinámicas de diferentes poblaciones de acuerdo a sus características. Entonces ya entonces el desarrollo de lo que fueron los capítulos, el capítulo 1, el capítulo de familia, emociones, creencias y discapacidad, como queremos que abren los sectores sociales, entonces retomemos a los sectores sociales. Pues la verdad nunca pensé que me tocaría vivir esto, porque la crianza de mi hija no ha sido nada fácil, pero sé que no es imposible y le agradezco a Dios el ponerme un angelito en mi camino para cuidarme y darme fuerzas para así seguir adelante en este largo camino. Fue algo duro que al principio no lo aceptábamos, pero con la ayuda de Dios hemos logrado superar todas las dificultades de ella con valentía y con mucho amor. Aquí la triangulación de fuentes fue muy importante, porque ustedes saben que las historias de vida pueden tender a ser subjetivas. Yo veo a mi crianza desde como me criaron a mí o desde mi visión, pero lo que hicimos fue tomar el hermano, la tía, el abuelo, el papá y la mamá y poder triangular esa información y decir qué parámetros están trabajando allí en el proceso de crianza que sean comunes a todos. ¿Qué encontramos? La particularidad de un hijo relacionado con discapacidad exige a las familias disponibilidad y esfuerzo máximo. Creo que eso es algo que ya sabíamos, digamos sabemos qué, pero a veces no sabemos cómo develar los sentidos, las emociones, las creencias, todo lo que está pasando en un núcleo familiar. Y pues como docentes que tenemos que además trabajar con las familias, pues si no nos acercamos a esas dinámicas queda muy complejo llegar a comprenderlos. El impacto de las nuevas situaciones es fuerte y modifica todos los niveles familiares. Nosotros sabemos que hay un ciclo vital personal y un ciclo vital familiar. Y ese ciclo vital que se llega a un tiempo en que los hijos se van, el nido vacío, aquí se rompen, aquí se modifican, aquí se transforman y aquí se reorganizan en que los hijos de la familia en función de la situación con la que se encuentran. Hay una situación de confusión que oscila entre la alegría y la tristeza. O sea, se pasan por todos los sentimientos, las fantasías y la impotencia. Encontramos en los relatos de vida muchas alusiones a no sé qué hacer, si lo tengo acá, sé que es un reto, sé que necesito trabajar porque eres mi hermano, ¿qué puedo hacer? No tengo las herramientas. Entonces, digamos que se encuentran y la ternura y la rabia, ahora vamos a hablar de las visiones y concepciones de discapacidad, pero la ternura y la rabia como el ¿por qué a mí? Pero además, de todas formas es una bendición. Entonces, todos estos sentimientos empiezan a revolverse en todo el núcleo familiar. Se generan dinámicas personales y culpables que van desde la negación hasta la culpabilización. Encontramos muchísima culpabilización de quién fue la culpa, fue suya, usted no se cuida en el embarazo y digamos eso a nivel de las relaciones conyugales empieza a afectar bastante y de los lazos familiares. Digamos que todo esto es necesario trabajarlo y tenerlo presente. ¿Hay búsqueda de razones y culpabilidades en un ser superior? Pues en este caso, el ser superior se ha olvidado de mí, se pasan por todas las emociones, es un castigo por mis, sus, nuestras culpas, este, este, digamos, este peso no solamente se lo coloca la persona o la familia, sino que las representaciones sociales son muy fuertes ahí. usted que está pagando, usted, es que la vecina me dijo, algo hizo usted que le pasó eso. Entonces todavía vemos una visión muy sacralizada y también mágica, o sea, están los dos extremos, está el extremo de quien dice es un castigo, pero está el extremo de quien dice es una bendición y esto no solamente, eso pasa por las visiones de la discapacidad que pensamos que ya se han dejado atrás, que ya se han superado pero que realmente están muy arregladas. Es una prueba, es una bendición, ¿por qué a mí, yo qué he hecho, por qué a los malos no les pasa y yo qué me he portado también, por qué me pasa a mí? Todos estos sentimientos salen a lo largo de las historias. En el libro ustedes van a encontrar todo el tiempo los elementos anclados a las historias de vida porque como les digo la idea es que el actor social hable allí. Los planes de vida cambian, se escuchan muchas alusiones a yo estaba proyectado así pero tuve que cambiar mi plan de vida, no pude estudiar, no me tocó dedicarme a la casa, no me tocó salirme a trabajar, la capacidad de maniobra de las familias se reduce, los roles se atrastocan con mucha frecuencia pero pues ahora vamos a ver esto es como en este momento de shock pero después vamos a ver porque partimos de una mirada fortalecedora además de la familia y vemos que la flexibilización de roles se da muy rápidamente después de que ya se logra digamos como reorganizar y tratar de entender la situación se incorporan nuevos miembros tanto de forma permanente como transitoria el tío, el abuelo, el primo que nunca había estado como en ese rol familiar empieza a venir es el que empieza a ayudar a cuidarse es el que empieza algunos huyen hay muchos relatos alusivos como no sé qué hacer prefiero retirarme se presentan ausencias a veces esas ausencias no necesariamente son físicas no necesariamente es que yo me voy sino que estoy acá pero hay un relato que dice la niña que era la normal con su papá y el niño con la mamá porque el papá se ausenta no presencialmente pero sí mentalmente digamos de todo el rol que le corresponde en ese caso se presentan alianzas y coaliciones hay quien se lía para apoyar pero además quien se lía para para de pronto en contra para culpabilizar aquello de la culpa está muy presente fueron sus genes fueron los míos no se cuidó qué fue lo que pasó problemas existenciales encontramos muchos relatos que hacen alusión hasta que dejar de existir hasta querer quitarse la vida en algunos momentos cuando la situación esto también lo vemos muy aliado al compromiso comportamental y de salud que tenga la persona con discapacidad si ha tenido que estar mucho tiempo hospitalizado si tiene muchas cirugías si ha sido como muy traumático el proceso se cuestiona los planes de vida la dirección de la vida la capacidad de maniobra para cambiar y crecer no voy a salir de esta ¿sí? y se generan dudas significativas asociadas a la muerte y el dolor natural del ciclo de vida que hacen desear la muerte a veces de los progenitores a veces de los hijos a veces el dolor no es ni siquiera por tener el hijo con discapacidad sino por pensar en que la sociedad es tan cruel que qué va a pasar con mi hijo que cómo o sea lo pueden lo pueden maltratar y es ese temor a veces ni siquiera de sí mismo sino de la proyección del hijo algunas familias aquí es donde vemos que el papel del profesional es súper importante hay profesionales que les dicen y en los relatos claramente está su hijo no va a llegar a ser más que panadero déjelo institucionalizado no lo saque de la casa escóndalo hay otros que al contrario los padres sobre todo refieren algunas frases que les han hecho a ellos como aferrarse a algo y sacar adelante a esta persona al principio fue difícil pues ninguna persona espera que le digan que su hijo nació con discapacidad y menos a la edad de 19 años y tener que enfrentarlo era muy difícil ya con el tiempo te das cuenta que lo que tienes como hijo es la bendición más grande que Dios te ha dado aprendes a entenderlo a quererlo más que tu propia vida que no importa lo que tengas que hacer por cumplir con sus obligaciones y aunque hoy en día vivo con mi hijo no vivo con mi hijo perdón no dejo que la distancia venza en amor el amor que tengo por él ni los comentarios que hacen las personas que nos rodean entonces no solamente la situación sino es todo lo que se vive a nivel social ¿qué reflexiones sacamos? porque ahí como les comento la idea es poder ser muchísimas historias y relatos allí relacionados pero como equipo sacamos la reflexión de que hay muchísimas reacciones reorganización margen de maniobra pero todas son muy respetables ninguna en torno de juicio ninguna como profesional estamos en la condición son cada quien reacciona algunos ausentes otros presentes pero son parte como de su cotidianidad y cada situación es muy respetable y no merece situación ni calificación apresurada por parte de los profesionales que es una de las cosas digamos que más demandan los papás se encontró mayor en la tipología se encontró mayor la presencia de familia nuclear papá mamá hijos se identificó además familia nuclear poligenética simultánea los tuyos los míos los nuestros encontramos además condiciones particulares de la familia extensa encontramos que la familia nuclear es nuclear y en el momento en que la persona con discapacidad nace la familia extensa empieza a rodearnos entonces vienen los abuelos los tíos los papás y se vuelven como un apoyo muy grande a esa a esa familia y está la familia extensa que se responsabiliza de la persona con discapacidad está la familia extensa que apoya al núcleo familiar pero está la familia extensa que se lo deja la abuela sobre la vida en Cartagena las abuelas los hermanos las tías quienes se hacen cargo de la crianza de la persona con discapacidad bien sea por ausencia de los padres o porque tienen que proveer digamos si no pueden estar en ese papel de crianza encontramos familia monoparental materna a nivel representativo dentro de Cundinamarca Bolívar y Santander hay mucho más madres sorterismo como se le llama ahora y menos frecuente en Antioquia en Antioquia todavía es muy arraigado y continúa siendo arraigado el hecho de que sea la situación que sea la familia se mantiene nuclear algunos casos el hogar se compone de la madre y los hijos pero con frecuencia la mamá con sus hijos se une a la familia extensa o sea no se queda sola sino que se va con los abuelos con los tíos digamos porque requiere definitivamente la crianza de una persona con discapacidad una red que permita flexibilizar errores y movilizarse en varios casos encontramos ausencia de figura familiar un alto porcentaje pues que no no es solamente discapacidad pero un alto porcentaje en quien se ausenta ese padre parcial intermitente o permanentemente ahí relato usted él salió un día a comprar el desayuno y no volvió ¿cierto? o se dedicó a trabajar 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 y definitivamente le cojo todo el peso y la responsabilidad de madre o también vemos que hay mucha movilidad por ejemplo de lo rural a lo urbano en busca de tratamiento entonces es el urbano donde están las instituciones especializadas donde puede acceder entonces pues tiene que moverse y a veces eso desintegra al hogar porque el papá se queda y la mamá es quien decide ir y movilizarse para buscar los tratamientos que requiere la situación en el caso de la ausencia de que la ausencia sea de la madre son muy más pocos casos y generalmente están relacionados a situaciones muy muy extremas por fallecimiento de la madre que en muchos casos en los que la madre en el niño fallece o por la no aceptación definitivamente como el primer relato con el que arrancamos que decía que la madre no lo pudo superar y le tocó asumirlo al padre ausencia física en menor rasgo pero pues en control padre y madre a veces entonces estar padre y la madre ausente y hacer la base y la dejan a la familia extensa o a los tíos o a veces a instituciones encontramos también procesos de institucionalización las relaciones entre familiares vemos entonces principalmente estas visiones de la discapacidad visión de la religión de la religión sacralizada mágica pero acá encontramos que a veces esa ese aferrarse al ser supremo puede causar dos tipos de reacción una reacción de pues que sea lo que Dios quiera y que pase lo que Dios quiera o el ser supremo quiera y si mismo así dejémoslo ser feliz y digamos limita el margen de maniobra de las familias porque pues es el deber del día a día y lo que pasa o es un reto que me puso el ser supremo entonces lo saco adelante como está en los primeros relatos también encontramos mucho el enfoque médico reparador el que está centrado en lo que no tiene lo que le hace falta entonces no escribe tiene que escribir no habla tiene que hablar algún día no mueve la mano tiene que moverla y digamos muy centrado en la terapia en lo biológico encontramos además también la visión de la normalizadora asistencialista que es él algún día va a ser normal como su hermano mi meta es que su crianza sea normal como la de los hermanos él tiene que llegar a hablar normalmente como y digamos esa visión está muy reflejada en los relatos y desde el enfoque social también aquí vemos un ejemplo de la mente es una experiencia un poco difícil pero a la vez es enriquecedora porque al lado de Miguel Ángel he aprendido que la vida se puede ver con otra perspectiva y que no es un castigo de Dios al contrario es un premio porque por personas como mi hijo vale la pena seguir adelante y aprender el mensaje de fuerza que nos da la vida acá está una visión sacralizada mágica en el otro está en muchas ocasiones me he sentido impotente pero aún así hay que seguir porque ese hijo es el mejor regalo de Dios a nosotros y hay que cumplir bien esa tarea acá están un poco esas reacciones que puede dar el aferrarse a la fe o a un ser supremo este es Cualdo siempre será mi hijo especial por él me sacrifico hasta el final que Dios decida con muchas fortalezas en una acción de sacrificio me siento feliz del regalo hermoso que Dios me dio Dios me lo bendiga y a todos ustedes por querer saber entender ayudarlos y sacar adelante acá se ve la visión sacralizada mágica muy 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 fuertemente abrigada en las relaciones acá se ven las normalizadoras mi ideal es que ella fuera una niña normal que estudiara que saliera adelante yo he abrigado mucho con la niña porque a veces se pone rebelde y no va a cuidarla mucho porque ella no entiende nada entonces está un poco desde el déficit y no solo la cuido a ella y si no la cuido ella se va con cualquier persona ya que ella no aprendió a leer ni a escribir ella no sabe que se pone de mano entonces aparece el papel un poco del adulto como el guardador el que cubre el que protege y la otra dice la crianza hay mucha sobreprotección muchísima tendencia a pensar en lo biológico es decir usted es enfermo y como enfermo usted no puede actuar y con muchos y con muchos temores frente a la educación por ejemplo cuando yo entré a la universidad ella decía usted no puede acabar una carrera ese tipo de cosas que han cambiado obviamente han cambiado pero en un comienzo fue muy fuerte vemos un encuentro entre la percepción que tiene el padre el padre tiene la percepción de protección de cuidado de responsabilidad pero el hijo tiene la percepción de que me sobreprotege me limita y no me deja digamos ser sujeto como yo pudiera ser aunque para la comunidad científica nuestro hijo tenga una discapacidad para nosotros su familia eso no impide nada Gabriel llega hasta donde él es capaz y nosotros le permitamos y para ello necesitamos tratarlo como cualquier otro ser humano sin ello diciendo que sea el mundo acá ya se ve una visión más social desde la capacidad y nos hemos dado cuenta que esa visión realmente genera un tipo de práctica y un tipo de crianza y un tipo de estilo que permite llegar y que impacta el proyecto de vida personal y familiar si yo lo veo desde lo que él sí puede hacer no desde cómo es el otro pues eso me da un margen de manera diferente entonces eso hay que conocerlo identificarlo para poder hacer un apoyo en las relaciones intrafamiliares vemos que a nivel de conyugal hay unión facilización de errores por tuve si encontramos que el núcleo familiar o se fortalece o esa relación de pareja se fortalece en algunos casos en Medellín a la asociación de padres abriendo puertas son núcleos fortalecidos que se asocian para trabajar en prueba del alma de la situación y de poder buscar opciones de 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 socialización pero en otros casos muy fuertemente hay la culpabilidad no se supera ya no entiendo porque entonces pues obviamente todo gira en el centro de la persona con discapacidad y pronto esas otras relaciones con los hijos con el esposo tienden a descuidarse a nivel parental vemos la sobreprotección que tanto dicen las personas con discapacidad que sienten esa sobreprotección una interdependencia a veces algunos actos de negligencia en el sentido de no tengo ni idea que hacer entonces lo dejo le permito encontramos estilos permisivos en los que o yo me adapto a sus reglas porque si no me hace la pataleta si no le doy hasta que llegue o mejor no le exijo nada porque para qué le voy a lo voy a hacer su primario que no me discapacidad todo esto gira en torno a cual misión cual misión se tenga de la estopacidad esta me parece importante decirles de sobreprotección para mi mamá era increíble imaginarse que una persona como yo fuera a cocinar o a lavar y eso ha sido y creo para muchos años seguirá siendo una de mis grandes frustraciones yo le he hecho ver a mi mamá que tan importante es que le enseñen a uno al menos a lavar la ropa yo le digo en el momento que usted no esté que voy a hacer y ella me dice ya quiere que me muera ella es así super traumática bueno claro usted usted desea que yo me vaya a morir y a veces he tenido que ir de viaje por ciertas circunstancias me tengo que llevar ropa para todos los días a mi me cuesta reconocerlo pero es que ni una puede también hacer hacerlo ella nunca me ha dejado que yo desempeñe un rol como ama de casa que yo vaya con un escobo cosas así no yo soy la niña bonita de la casa y ella bueno después es toda su historia de vida y luego termina su carrera pero es es todo este andamiaje que tiene que vivir porque además ahí empieza a haber una protección que cuando pasa el límite de la autonomía del otro se convierte en su repotección cuando un era el derecho a ser se convierte en su repotección pero que además escuchando los relatos de las mamás y viendo la otra perspectiva es muy complejo tratar de apoyar hay que entenderlo cuando encontramos familia rural urbana perdón hay diferencias sí claro en lo rural se les permite que trabajen más que trabajen en el campo en las labores de la casa acá en en lo urbano es más difícil están más encerrados en menos margen de maniobra hay dinámicas de salud que a veces como cáncer como diferentes cosas que hacen que la situación de discapacidad no sea el centro de la dinámica familiar eso cambia el contexto de crianza porque la situación de discapacidad quizás a veces es lo menos traumático dentro del grupo familiar vimos situaciones de abandono de institución vulnerabilidad entonces por ejemplo esta chica que hablaba antes decía tengo doble vulnerabilidad tengo discapacidad pero además soy mujer pero además estoy en contexto de pobreza entonces eso va cambiando definitivamente la dinámica de crianza cuando hay intercedentes de discapacidad en la familia también hay un contexto ahí diferente porque ya a veces dice ah no ya este es el tercero que tiene discapacidad y eso yo ya sé qué hacer ya no me preocupo entonces también ese contexto cambia y como les decía lo de género si es mujer pues hay unos temores muchísimo más grandes las responsabilidades de la familia siempre son protección participación educación orientación estimulación cuidado proveerle condiciones económicas emocionales materiales ambientales fue lo que más digamos es lo que más se centra las prácticas generalmente son de disciplina y corrección de socialización la mayoría es que se socialice que logre hablar que sea asociable que tenga buenos modales que no haga desorden que no digamos las prácticas giran mucho en torno a eso la sexualidad es uno de los campos que más se pide no solamente desde la familia pero que más se pide formación porque es uno de los campos menos explorados y los que los padres y la familia quiere digamos con mayor capacitación manifestaciones de afecto y de no afecto y acompañamiento de educación salud recreación con el cuerpo de tratamiento las pautas los valores que más se reciculta son la obediencia el respeto y la responsabilidad y los patrones del orden del comportamiento de autonomía los modales las responsabilidades las creencias tenemos la proyección determinada entonces lo que es el modelo de fortalecimiento porque la idea era tomar esto entenderlo pero además de ahí ¿qué? entonces ¿qué podemos hacer los profesionales para apoyar el trabajo con la familia y fortalecer a la familia como unidad de construcción de sociedad? Gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahora pasan los comentarios de los jurados vamos a iniciar con nuestro colega que está en Medellín el profesor Alexander Jansen ¿me escuchas? Alexander ¿Alex? Alexander ¿tienes la palabra? sería 15 minutos para la presentación tu comentario o preguntas si tienes para hacerlegar ¿listo? bueno así que iba a presentar bueno agradecer la invitación a hacer una relectura de este trabajo de crianza y discapacidad felicitar a la profesora Manjarrés pero también al equipo de investigación por este esfuerzo que hace interinstitucional pero también a nivel nacional de acercarnos a ese objeto de estudio en torno a las relaciones múltiples bien complejas variopintas como lo dejan bien dicho en el libro en torno a crianza y discapacidad yo quiero hacerles como algunos comentarios preguntas y algunos diálogos directos con con Dora en este caso como representante del equipo y del proceso de sustentación lo primero tiene que ver con un comentario inicial que hago en la evaluación donde a mi modo de ver el libro funciona muy bien como una herramienta les decía que un libro tiene que tener entre muchas cosas es utilidad de servirnos para pensar y actuar en múltiples direcciones perdón Diego pudieras no mostrarme en la pantalla que es muy extraño hablarme en la pared preferiría estar viendo el resto de personas gracias Diego y en esa dirección entonces quisiera compartir que este año en la unidad de atención integral y en el equipo de apoyo pedagógico que tiene la Secretaría de Educación en Medellín este libro digamos especialmente el apartado de proyecciones nos ha servido para trabajar en las escuelas de padres y madres de familia de los chicos y chicas que están en procesos de integración o de educación inclusiva en esta dirección ha permitido que las mamás y los papás y los cuidadores tengan no solo una perspectiva local sino que al mismo tiempo puedan identificarse y diferenciarse con procesos previos a la escolarización que viven también familias en otros contextos o geografías de nuestra diversa Colombia entonces con ese ejemplo y los papás y las mamás han contado en los talleres y demás que el libro les ha servido a mucho y quiero empezar remarcando eso es mi libre herramienta no solo para la academia no solo para nuestro campo específico sino también para los ciudadanos y ciudadanas que por cuestiones de la existencia terminan teniendo en el seno de su configuración familiar un niño o una niña o un joven con discapacidad lo segundo es que en Medellín también tenemos un trabajo con las asociaciones de madres y padres de familia estamos intentando articularlas en una gran asociación aquí han existido asociaciones de artículos en torno a síndrome de edad padres de vida abriendo puertas que no solo trabajaban siempre más sino otras discapacidades y así entonces el libro también se ha servido para el trabajo con las asociaciones y problematizar el cuidado que se hace en términos de familia pero también el vínculo que uno puede tener interdisciplinariamente por ejemplo como en este caso que trabajamos con pediatría social del hospital universitario de la Universidad de Antioquia ¿cómo nos pone a conversar a disciplinas que hace un siglo empezamos a dialogar en torno a la normalidad infantil comienzan los médicos escolares en la década de 1910 específicamente 1914 de 1917 y 24 y cómo sus médicos escolares en diálogo con pedagogos y educadores vienen transformando las relaciones disciplinares pero también prácticas en torno a la crianza de las personas con discapacidad y las familias entonces con estos dos ejemplos quiero mostrar cómo el libro tiene múltiples usos y efectivamente deviene como una herramienta segundo yo quisiera marcar que aunque los autores no lo nombran así logran a través de este trabajo cualitativo presentar una especie de poliedro de inteligibilidad en torno a crianza y discapacidad que nos acerca a múltiples caras de un problema que fácilmente pudiera reducirse a una sola perspectiva pero como lo planteó también Dora en la sustentación no caen en juicios de valor es decir que ciertas prácticas son mejores que otras que este modelo debería ser el ideal etcétera etcétera ese concepto de la herramienta del poliedro sirva muy bien para leer el trabajo en términos de los resultados especialmente el de las creencias y el de las dinámicas psicologías y relaciones parece que ahí hay un desafío que enfrentan a mi juicio de una manera muy inteligente muy respetuosa muy ética y política y eso es un valor también agregado del libro del libro de otro lado lo que tiene que ver con la amalgama de apoyos es con el capítulo final es bien interesante para seguir profundizando no se quedaron entonces en una investigación descriptiva del fenómeno sino que también a partir de los relatos de los grupos de discusión pueden ya ahorita pues Dora mencionó que lo están siguiendo trabajando pueden señalar algunas proyecciones en torno a los apoyos que se convierte pues como una especie de centro del trabajo pedagógico interdisciplinario que hoy nos nos convoca bueno yo quisiera también aquí tengo noticias complementarias a la evaluación escrita porque no no tiene sentido repetir el concepto yo creo que hay un asunto bien interesante en torno a las contiendas de los modelos teóricos o conceptuales de discapacidad que funcionan como regímenes de verdad en esas familias y que se han naturalizado a lo largo no solo de las últimas dos décadas sino a lo largo de todo el siglo y como me parece a mí tratan de una manera muy fina la coexistencia de los modelos y no la superposición teleológica hacia la ciencia y por tanto transformando lo anterior como caduco o como bien sino que muestran ese realismo mágico como obra al mismo tiempo que la ciencia y eso es bien interesante porque en el trabajo con familia casi siempre los llevamos lo digo por nuestra universidad y cada uno que hay en varias universidades los llevamos a que lo entiendan más allá de una cuestión mágica pero también más allá de una cuestión de enfermedad individual y los procesos de formación acompañamiento vienen reivindicando el modelo social de abordaje de la discapacidad ahora bien a mí me parece que sería necesario en un futuro pensar y problematizar el modelo político de la discapacidad que va a entender la discapacidad como un asunto de opresión y no como una cuestión de enfermedad o como una interacción entre una fuera de un interior me parece que ahí pudiese para próximas investigaciones abordarse con una perspectiva que los colegas no encontraron en los relatos pero que tal vez uno pudiera con otra muestra en otros contextos identificar pues a familias sobre todo uno lo puede enseñar en familias donde nacen niños sordos que luego con niños con limitación en el objetivo o niños con limitación en el objetivo que luego hacen parte de la comunidad sorda como empiezan a reivindicar no solo su condición particular como comunidad lingüística sino también su identidad política y la participación esto lo vemos de maneras muy distintas en el país y me parece que ese modelo político de la discapacidad pudiera también problematizar los otros modelos lo mismo pudiera uno indicar en torno cierta idea que está surgiendo en el mundo y en algunos otros lugares una especie como de enfoque o modelo conciliador o sea como si se intentara conciliar el modelo rehabilitador o deficitario con un modelo social para que coexistan y puedan dialogar aunque epistemológicamente es muy problemático pero existen nuevos modelos nuevos acercamientos a la discapacidad que pudieran complejizar este departado que viene marial de la contienda de los regímenes de verdad en torno a la discapacidad y lo que eso tiene que ver con la creencia en específico bueno hay una discusión epistemológica y metodológica pendiente con Dora y aquí voy a formular una pregunta y es que ellos en el libro a mi juicio confunden el enfoque de investigación narrativa con las historias de vida y en varios apartados yo lo señalé en la evaluación dicen que las historias de vida de la técnica las historias de ese enfoque y que van a utilizar relatos de vida grupos de discusión y entrevista a profundidad allí yo llevo trabajando solo para contexto desde 2007 la investigación narrativa con escuelas normales ahí comencé mi acercamiento a partir de un convenio que tuvimos con la gobernación de Antioquia donde construimos historias de vida de maestras en Antioquia distintas normales y a partir de ahí venía haciendo varias investigaciones de biográfico narrativas la última tuvo que ver narrativas de educadoras especiales en Medellín desde 1965 hasta los procesos de fusión y reestructuración de las escuelas especiales en Colombia a principios de la década del 2000 y otras investigaciones que utilizan relatos de vida etc entonces por el acercamiento y los usos múltiples del enfoque geográfico narrativo ellos tienen una imprecisión que ya no se hizo en el libro pero que a posteriori en las otras investigaciones pudieron resolverse y es la diferencia entre relatos historias de vida como técnicas y la investigación geográfico narrativa y la investigación narrativa como un enfoque que hace parte del giro permenéutico en las ciencias sociales humanas y específicamente en educación y pedagogía y es importante que ese es un punto importante para la discusión y la pregunta tiene que ver con ¿por qué no es una investigación etnográfica sino una investigación como ustedes lo llaman de enfoque de historias de vida si utilizan técnicas si variadas y existe una imprecisión entre relatos historias y entrevistas profundas esto lo digo porque con Araceli desde Sanos también hemos tejido un debate fuerte y ella hizo pues en parte de su formación que es digamos ¿cómo la llamaron? en parte ortodoxa la profesora Araceli dice que esos gringos inventaron esa investigación narrativa para desplazar a los etnográficos y que esa investigación narrativa ya lo hacían desde la década de los 20 en la escuela de Chicago y demás entonces hay una discusión en el marco de estos estudios que quisiera plantear también específicamente en este proyecto porque no es una investigación etnográfica si se utilizan múltiples instrumentos y demás y teniendo en cuenta lo que señalaba de las técnicas y el enfoque y una segunda pregunta ahí en lo que es temológico metodológico tiene que ver con que existe un grupo que es de la época de los 70 en el Reino Unido y que se ha expandido en el mundo han ido trabajando lo que llamamos estudios en discapacidad estudios críticos en discapacidad stability studies etcétera desde la época de los 80 ellos vienen haciendo una reivindicación de la voz de las personas con discapacidad para contrarrestar el efecto de los acercamientos a aproximaciones empírico analíticas o positivistas y neocitivistas y para poder avanzar dicen ellos Len Barton Colin Barnes Shakespeare entre otros que deberíamos avanzar no a las investigaciones cualitativas interpretativas sino a investigación emancipadora entonces ellos van a distinguir como les gusta hacer los metodólogos de la investigación en tres bloques esos acercamientos el positivista el interpretativo y el emancipatorio ahí la pregunta es donde ustedes ubicarían entrando en discusión con estos colegas con esta tradición que hoy se volvió ley para nosotros con la ley estatutaria de 16-18 de 2013 y que venimos reivindicando los coloquios de investigación en discapacidad de la maestría en discapacidad e inclusión de la nacional en nuestra línea de investigación etcétera donde ubicarían la investigación de ustedes y por qué siempre en la perspectiva positivista interpretativa y emancipadora para finalizar yo valoro enormemente los potenciales que tiene este estudio las proyecciones que nos dan para el campo de la educación especial o para el campo de la educación la discapacidad y excepcionalidad y nos pone nuevamente en un lugar de vanguardia tanto el inédito del estudio como lo señalaba ahora al inicio no solo en Colombia sino que yo me da la tarea de buscar otros de decisiones similares en Iberoamérica y no hay un estudio es muy importante no solo para la formación inicial de educadores especiales y educadores y otros profesionales sino también en los estudios de posgrado y eso es pues un asunto muy importante a mí me parecería fundamental que el equipo presentara la investigación en el Codocho Colombia la investigación en discapacidad que vamos a hacer en 23 días en Cali que inscriban el estudio allí para que haga parte del cubo de conocimiento que construimos interdisciplinaria que algunos transdisciplinariamente en Colombia y que se vuelva como ya lo habían nacido en un documento o en un libro de herramienta y en todas las proyecciones yo quisiera saber si además de las fases que vienen planteando han contemplado la posibilidad y si no queda abierta para la tequila interinstitucional que tenemos entre nuestras casas hermanos pedagógica y facultad de educación de la Universidad de Antioquia temáticas por ejemplo como crianza de discapacidad y pueblos indígenas o comunidades afro porque ya hay un asunto que no está tan visible en la investigación y que tiene matices diferenciales ya no a razón de lo disciplinar sino cuando entran en juego con las cosmogonías y con las cosmovestiones de la discapacidad pero también de la infancia en plural entonces hay un pretexto no conozco tampoco proyectos hay algunas experiencias de acercamiento ahí puede ser una quinta fase bueno etc y por otro lado hay un tema que también está un poco que aparece de soslayo en el estudio que tiene que ver con la ética del cuidado algunos estudios feministas y de género vienen planteando ese concepto de cuidado los fucoltianos han estudiado con el último Foucault que las feministas resignifican a propósito de la sororidad y la vulnerabilidad entre otros asuntos y ellos plantean una relación fuerte entre género y cuidado a mí me parece que habría también una proyección interesante de trabajo no en términos fucoltianos sino más plurales para pensar cuando una persona con discapacidad se vuelve madre y padre de niños y niñas con discapacidad y cómo empieza ahí a obrar tal vez otras dinámicas otras estructuraciones familiares relaciones filiales etcétera etcétera y eso me parece que sería bien interesante trabajarlo porque tenemos familias de sordos por esto cierro Carlos familias de sordos por ejemplo que han tenido hijos oyentes entonces la lengua es la lengua materna y paterna la lengua es de señas colombiana siendo el niño oyente y también tenemos hijos de ciegos que nacen ciegos o que nacen vivientes digamos que ahí en esa proyección que me parece que es dialogar la investigación cuando uno la piensa desde el cuidado nos abriría a otros horizontes yo dejo ahí señor de pan escúsenme los minutos adicionales bueno muchas gracias profesor Alexander creo que ha quedado como disignado un programa de investigación para las próximas semanas y además el doctorado y el señor bueno vamos a darle ahora la palabra a nuestra colega Rosana Sanredo para su comentario y finalmente entonces responder a la profesora muy buenas tardes Viviana si tú me puedes ayudar con un poquito de luz aquí en la mesa no sé si yo no sé cómo que sea bien pues quiero en primera instancia felicitar al equipo de investigación también sé que un trabajo de esta envergadura no se logra en solitario definitivamente necesitamos estas alianzas alianzas interinstitucionales alianzas con estudiantes alianzas con programas de facultad como la sala de comunicación orientativa y alternativa digamos que este es uno de los elementos que me parece de rescatar en el trabajo y sin duda sé que esta es una parte de todo el trabajo que ustedes desarrollan y desde ese lugar lo estoy analizando quisiera en primera instancia destacar varias fortalezas que encontré a nivel investigativo la primera de ellas es sin duda privilegiar la voz de las familias creo que ese lugar se mantiene a lo largo de todo el libro los relatos son muy bien articulados pero además se articulan con las interpretaciones que hacen los investigadores sin dejarle de dar un lugar central en este caso a las voces de las familias creo que es un ejercicio muy interesante de triangulación triangulación en muchísimos sentidos triangulación entre herramientas triangulación entre los actores los padres los hermanos la familia extensa etcétera es una investigación amplia pareciera una muestra pequeña pero reunir relatos de 219 familias pues me parece que es de un nivel de complejidad importante creo también que se cubren distintos tipos de discapacidad discapacidad física discapacidad motora intelectual sensorial etcétera y también se intenta hacer una triangulación entre como las dos herramientas principales que tuvo la investigación que fueron las fichas de caracterización y los relatos de vida entonces creo que en ese sentido además de aportar conocimiento como al campo de trabajo de discapacidad aporta también mucho en ese sentido de investigación para la formación de nuestros estudiantes bueno el segundo elemento que quiero destacar de este proceso investigativo es el darle el lugar a lo regional son pocas las investigaciones justamente que pueden mostrar una realidad que deja de estar en lo centralizado en este caso en lo urbano y nos muestra también dinámicas rurales que son pues difícilmente como articuladas incluso publicadas entonces me parece que es valorar también que es lo que pasa con relación a nuestros distintos complejos culturales sin duda pues muestra justamente esta diferencia cultural que hay en Colombia y la diferencia también entre el mundo rural y el mundo urbano que un poco se caracteriza como un mundo de la producción y un mundo del consumo y que pasa allí con las familias como incide en la crianza de personas con discapacidad bueno el tercer elemento es digamos un poco llamar la atención sobre algo que ustedes han denominado en la metodología como una vinculación a la teoría fundamental creo que este es un riesgo importante porque justamente la teoría fundamentada de lo que se trata y sobre todo a partir del libro clásico de Strauss y Corbyn es una teoría inductiva o sea una teoría inductiva que parte del dato por excelencia y en este caso veo que la preocupación no estaba tanto en generar esa teoría esa es una de las preguntas porque yo supongo con que eso fue objeto de análisis luego en posteriores trabajos en otras investigaciones y quisiera como que nos comentaras un poco sobre cuál fue esa nueva teoría cuál fue esa teoría generada a partir de estos datos porque digamos que la tipología de las familias un poco las diferentes perspectivas que se tiene sobre las representaciones que hay de discapacidad pues es algo que viene de larga edad y que eso no hizo parte de los desarrollos del proyecto mismo sino que fue la teoría que les sirvió a ustedes para hacer el análisis que también es una posibilidad pero de nuevo quisiera enfatizar sobre el lugar que tiene la teoría fundamentada como esa generación de nuevo conocimiento bueno el otro elemento que quiero destacar es la relación y la potencia que hay entre un estudio en este caso hablan más de creencias que de representaciones sociales pero se sacan muchas conclusiones que tienen que ver con la representación que existe de la discapacidad y eso como incidido en las pautas de crianza representaciones como la exclusión como la discriminación todos estos elementos que sin duda son elementos que constituyen la manera y las pautas de crianza que tienen las diferentes tipologías de familia que fueron abarcadas en este estudio entonces digo que es importante porque justamente son las representaciones las que están marcando las prácticas pedagógicas en este caso las prácticas de crianza pero que también están marcando las formas de relacionamiento con el otro entonces me parece que lo muestra de una manera interesante aunque no era el propósito de la investigación pero creo que es un tema importante de seguir profundizando como impactan esas representaciones que se tienen sobre la discapacidad en la educación en general y en el trabajo con familias pues en particular bueno y la última pregunta tiene que ver un poco con el tema de las redes de apoyo creo que es un elemento que se queda solamente nombrado como al final del libro como que es importante las familias buscan esas redes de apoyo en esas diferentes estrategias y planes de acción se han valido de esas redes pero realmente no hay una profundidad sobre el tema y este es el tema que está marcando internacionalmente como el lugar del trabajo de familia y discapacidad y el lugar del trabajo de la escuela con la comunidad es como esa fortaleza y esa relación con redes de apoyo me parece que falta profundidad en ese tema y quisiera si lo han trabajado ya en proyectos posteriores como que pudiéramos conversar un poco alrededor de esto y la última pregunta que tengo es ¿por qué los relatos se centran básicamente en el duelo? digamos no sé si esto fue consciente fue inconsciente si quizá en las mismas historias de vida de las familias empezó a salir reiterativamente este tema del duelo porque se queda muy allí con que uno cuando empieza a leer el libro espera la relación entre esos procesos educativos y lo que ha pasado con la familia pero se sigue centrando en las diferentes categorías todo en el tema del duelo y de cuál fue el impacto que tuvo una nueva persona que en este caso es una persona con discapacidad en esa familia en esas reconfiguraciones en esa búsqueda de apoyos etcétera pero siempre más relacionados con el duelo y menos como con esa relación con el campo de la educación entonces es una duda como si eso fue parte de los relatos mismos o si de pronto fue conscientemente hecho ese análisis por parte de los investigadores bueno yo dejaría hasta ahí solo quiero decir que el concepto para mi del libro es excelente es decir en este sentido de lo que estamos trabajando hoy que es una presentación de obra una sustentación para ascenso de categoría sin duda creo que no es solo este libro sino todo el trabajo que ha hecho el grupo que es necesario valorar bueno muchas gracias a los dos jurados por sus apreciaciones pero además por los aportes creo que ambos en los dos conceptos también nos hacen sugerencias para lo que son estudios posteriores algunas ya las hemos digamos abordado en unas fases otras todavía son objeto de pensarnos quisiera empezar diciendo que la investigación está centrada en el paradigma interpretativo es comprensivo interpretativo para una de las preguntas que el profesor Yarsa nos hizo teniendo en cuenta que lo que buscábamos era estudiar una realidad es entrañar los significados de esa realidad y poderlos colocar interpretar y recontextualizar conocer porque definitivamente nosotros no estamos muy cercanos a unas realidades que son subjetivas de unos actores que son sociales la teoría fundamentada porque la elegimos y digamos que posteriormente creo que a la segunda fase es que empieza a dar como más frutos la teoría fundamentada es porque no queríamos partir de marcos teóricos que fueran ya base pues obviamente para darle cuerpo a las conceptualizaciones e interpretaciones tomamos elementos teóricos que existían pero que es lo nuevo y que es lo que nos ha permitido esta teoría fundamentada posteriormente después del estudio inicialmente comprender las dinámicas tratar de teorizarlas pero posteriormente ya tenemos un modelo de apoyo de fortalecimiento que proponen unos estilos educativos parentales y unos estilos educativos que ya posteriormente entramos a relacionarlos con la escuela docentes inicialmente solamente queríamos entrar a la comprensión dividimos el área temática de familia y discapacidad retos y desafíos de la educación en dos categorías fundamentales que queríamos conceptualizar la primera Crianza y Discapacidad y la segunda Familia, Discapacidad y Educación de ahí están el resultado de los dos libros este primer libro Crianza y Discapacidad y posteriormente entramos a explorar esa relación de la educación la crianza y la discapacidad y la educación el papel de la educación digamos en los procesos de socialización y crianza y allí ya podemos tenemos un modelo que lo hemos implementado que parte de la base de las representaciones de las creencias porque dentro de los procesos de socialización y crianza digamos que hay tres procesos fundamentales las pautas las creencias y las prácticas y lo que identificábamos con todo el estudio es que definitivamente la creencia marca como lo mostraba en el modelo se apagó el computador la creencia marca una pauta una práctica una visión de niño una visión de adulto y definitivamente esto se proyecta en el proyecto de vida personal familiar y pues ya encontramos en la educación escolar eso es una teoría que ya es producto de este análisis de las dos investigaciones de la fase 1 y de la fase 2 que ya nos da una mirada de los estilos no estaban caracterizados esos estilos parentales ni siquiera se llaman así generalmente se llamaban estilos de crianza esto cuando lo socializamos con el grupo de socialización de crianza de la universidad nacional ellos nos decían definitivamente no estar documentado no es lo mismo que se da digamos a nivel de el estilo negligente el estilo permisivo no acá nosotros logramos documentarlo ya y documentarlo como estilo educativo no como estilo parental digamos para meternos en el campo de la educación frente a las historias o relatos de vida y a la investigación narrativa nosotros tomamos las historias de vida porque pensamos y queríamos hacer el recuento de lo que había pasado en la vida de las personas con discapacidad en el recuento de la crianza las preguntas el duelo sale efectivamente es una categoría que emerge no es una categoría que se les dijo a ellos se les hicieron tres preguntas con tres instrumentos se les preguntó cómo ha sido su crianza cómo ha sido la crianza de su hijo con discapacidad y cuál es el ideal de crianza que usted cree debe tener su hijo con discapacidad o su hermano o el bueno estaban adaptados de acuerdo a la fuente que escribía y se les daba la opción de contar simplemente de contar ellos tuvieron tiempo hubo unos que nos entregaron con fotos con documentales con todo documentado digamos como la historia de vida por eso lo dejamos en la historia de vida porque si le obligaba a devolverse a hacer un recuento de su propia vida de su experiencia vivida y las categorías que salieron fueron esas fueron el duelo que es como en lo que se centra básicamente la mayoría de los relatos sin haberles dicho fue muy doloroso o no fue muy doloroso no cuál fue su experiencia cómo ha sido su experiencia y a lo largo de la experiencia se salen es todos estos relatos que se centran mucho en cómo cómo es el duelo pero cómo es la reorganización creo yo que es importante también no quedarse centrado solamente en que en la negación en que no sino cómo estas familias sobre todo las que cuentan historias largas muestran diferentes momentos en los que permiten una reorganización pero además una confrontación constante de sentimientos que no quieren sentir pero que sienten que no quieren tener pero que tienen en el caso por ejemplo de los hermanos en el caso de los hermanos están los hermanos que apoyan que ayudan que se vuelven en red de apoyo para la familia se vuelven en el apoyo para la familia pero está un hermano que dice yo esta es la hora que no sé si si mi mamá realmente quería compartir conmigo porque todo el tiempo estaba en función de mi hermano intenté por muchos motivos por muchas veces buscarla pero no encontré esos espacios y todavía tengo la duda a estas alturas que ya tienen 34 años entonces si tuvimos sobre todo por la población que participó de los ciudadanos población de inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional ellos nos contaron toda su historia de vida desde la crianza y ahí pudimos encontrar elementos importantes para trabajar las redes de apoyo efectivas en ese momento no las profundizamos tanto las encontramos como categoría en este momento nosotros a partir de este estudio encontramos cuatro líneas de acción que sugerimos en el segundo estudio para cualquier profesional encontramos el contexto de crianza relaciones intrafamiliares creencias pautas y prácticas y expectativas de futuro ahí alrededor de eso nosotros proyectamos sublíneas que se pueden trabajar y en este momento en la fase 3 que estamos consolidando el modelo ya estamos llenando de cuerpo todas esas sublíneas desde la educación como podemos trabajar las cuatro líneas de acción en las que las familias requieren ser fortalecidas pero además encontramos otros ya es que nuestro nuestro objetivo era que la educación tenía que digamos en lo que le compete apoyar pero resulta que también encontramos que muchos de estos dilemas los tienen los maestros y que también así como a veces hay desconocimiento miedo dificultad para acercarse a la situación de discapacidad e intentar encontrar posibilidades de desarrollo también los profesores se encuentran frente a las mismas incertidumbres o los entonces decíamos nosotros es un sistema de objetivo que tiene que responder pero que tampoco está capacitado que tampoco se reconoce que tampoco reconoce sus creencias sus visiones y que esas también igual van a ir a influir en lo que yo proyecte como estilo de vida escolar de la persona con discapacidad entonces hubo necesidad de ponerlos en un ámbito equilibrado o sea no es la escuela fortaleciendo la familia ni la familia fortaleciendo la escuela sino familia y escuela fortaleciéndose en común para el desarrollo de la persona con discapacidad no sé si está respondiendo todo con discapacidad